El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, participó en la tercera reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Sur-Sureste, que encabezó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. El gobernador, Héctor Astudillo, afirmó que en coordinación con la Federación se trabaja paso por paso para elevar la calidad de la educación en la entidad suriana en favor de la niñez y la juventud guerrerense. Durante esta reunión de trabajo, el secretario Aurelio Nuño y los gobernadores de esta zona del país coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones que aseguran la instrumentación de la reforma educativa. En el marco del Acuerdo de Mérida, acordaron impulsar diversas medidas a fin de prevenir el abandono escolar, así como impulsar la instrumentación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, el establecimiento de protocolos de prevención y atención a sistemas de acoso y violencia en las escuelas. En la reunión se analizó el avance de los indicadores estratégicos del Programa Escuela al Centro, de Escuelas al 100, además de los logros y áreas de oportunidad del Programa de Certificación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y mostraron su respaldo al nuevo programa Arroba Aprende 2.0, que busca desarrollar las habilidades y competencias digitales de las alumnas y alumnos de educación básica.